Noticias de la Kings League Durante un directo en compañía de Valentí San Juan, Juvenal ofreció algunas perspectivas sobre el mercado de fichajes y la posición de su equipo de cara a la próxima temporada. Destacando la presencia de muchos jugadores talentosos en el draft de la Kings League, sin embargo, desde la perspectiva de Porcinos, no están interesados en realizar fichajes en esta ocasión. Explicó que el equipo ya está muy bien estructurado y que la plantilla actual está rindiendo de manera excepcional. El entrenador de Porcinos expresó que, en caso de considerar incorporar a algún jugador del mercado, se enfrentaría al dilema de decidir quién sería sustituido, ya que todos los integrantes del equipo actual están desempeñando un papel fundamental y mostrando un rendimiento destacado. Y que el que está, quitarlo sin ningún miramiento para ponerle a ese. Jugadores que además se tienen que adaptar. Estas declaraciones refuerzan la confianza y solidez que Juvenal percibe en la actual formación de Porcinos, lo que sugiere que el equipo se encuentra enfocado en mantener la cohesión y el éxito que los ha caracterizado en temporadas anteriores. La estrategia de Porcinos parece ser la de consolidar su plantilla actual y prepararse para afrontar los desafíos venideros. ¿Qué opinas? ¿Crees que Esporcinos volverá a ganar la Kings? Abrimos debate. Dejen sus comentarios. Adiós.